hola si todos que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo o episodio número 3 de one block dirás que vamos a hacer en el día de hoy sofí me lo vas a contar pues lo que vamos a hacer terminar la casa esto que estás viendo vamos a ampliar lo que sería la isla que esto es un poquito y yo creo que es momento ya de ponernos con los cultivos así que vamos a ello pues vamos a hacer los hornos ya que como estás viendo la casa está hecha entre comillas de piedra quemada la cual está aquí así que lógicamente necesito más hornos porque con uno no me es suficiente aquí mismo 1 2 3 y 4 y queda perfecto toda la roca quemada la vamos a poner pero en otro cofre y así lo tenemos un poco más organizado lo que se me ha ocurrido es hacer carbón vegetal pero claro para ello necesito árboles los cuales pues todavía no tenemos vamos a hacer lo que sería la zona de la puerta porque si no ya me dirás tú por donde entramos así que nos salva la vida el polvo de hueso a veces te salva que flipas chaval mira por qué la oscurita que resalte ahí Roberto es lo que tenemos ay mola mola porque se abre las dos a la vez me gusta eso hasta que me gusta lo que no sé es si hacer un segundo piso mira lo voy a hacer como cuando lo hago en soficraft y en mi mundo privado de minecraft lo voy a hacer como toda la vida así básicamente para que no lo entienda es simplemente haces la base de la casa que serían los cimientos lo que estás viendo ahora mismo y luego ya después de poner esto a partir de aquí ya vendría lo que serían los cristales y todo porque si nos nos centramos en poner decoración ahora que es cuando no la necesitamos basta para que pase algo y que hacemos explícamelo que hacemos entonces ahora sí entonces ahora los cristales por lo menos que esté la casa muy bien iluminada o por lo menos eso es lo que vamos a intentar entonces se me ha ocurrido que la parte de arriba es decir el techo tenga una parte que sea de cristal la cual te pueda permitir que desde arriba lo veas todo puede quedar muy guay eso así que vamos a mirar que por cierto te acuerdas que dije que esta serie tiene mods pues está atención el security craft amigo mío ya sabes lo que vamos a hacer ¿verdad? protegeremos las cosas como si no hubiera un mañana este es el entorno que por cierto no lo hicimos en el episodio anterior que si no lo has visto todavía pero aquí abajo en los comentarios o en las pantallas finales tendrás lo que es la lista de producción de todos los episodios ¿de acuerdo? de momento me gusta ¿se puede decir que la puerta ya la hemos terminado? pues sí puerta de abeto terminada ventanas terminadas perfecto y ahora dirás sí ¿y el techo? espérate un momento porque claro para hacer el techo no solo necesitamos cristal ni piedra porque no solo lo voy a hacer de este material porque es que claro ten en cuenta que si yo es que ahora no tengo pico con toque de seda si yo pongo un bloque aquí bueno puedo poner uno que no sea muy importante vamos a poner pues yo que sé este mismo ponemos este entonces claro ponemos esto aquí aquí y ponemos esto aquí arriba perfecto pues ahora tocaría hacer lo que sería el techo ¿es un poco bajito? sí pero me es suficiente ¿sabes tú? que los farolillos a mí me gustan mucho me gustan bastante así que pues vamos a mirar a ver si podemos pasar la noche sin morir en el intento voy a hacer lo que sería el techo acabarlo pongo los farolillos que tengo y continuamos dado que necesito carbón vegetal o no vegetal y también necesito arena la cual ya he horneado y he podido conseguir hacer los ventanales y tengo la suficiente para poder ponerla en el techo que está aquí que por cierto lo voy a colocar en este cofre que por cierto he modificado un poco la distribución se me ha ocurrido que que por cierto Joaco gracias por la aportación recuerdo que tu aportación aquí abajo en los comentarios siempre va muy bien tu aportación fue que hiciera una zona específica para los árboles dado que todavía no tengo la isla ampliada de momento hacemos esto de acuerdo es lo único que me ha ocurrido vamos a plantar los árboles se da el brote o se ha caído me parece a mi que he perdido el brote eh no pasa nada porque se va a acabar el mundo que no tortuga claro si que la tortuga lo entiende tu no claro porque todavía no le has dado like no le has compartido y no has hecho todas esas cosas estos que yo creo que saldríamos a cuenta estos eh porque son más grandes ostras es verdad que necesito más huesos aunque en caso que me quede sin se me está ocurriendo que puedo hacer esta mesa es de trabajo ya que si tienes aldeanos que todavía no los tenemos pues digamos que este aldeano se encarga si no me equivoco de multiplicar a los demás también también lo podemos usar nosotros como de soporte básicamente con una planta una flor un brote de árbol lo que tú quieras lo pones aquí clic derecho y esto se va llenando y cuando llega arriba del todo se genera polvo de hueso esto que tengo en la mano con este polvo de hueso puedes aprovecharlo y pues seguir plantando hacer que los cultivos crezcan más rápido puedes hacer un montón de cosas déjamelo en la cajita de comentarios crees que conseguiremos tener aldeanos en algún momento de la serie yo creo que sí que por cierto voy a poner vallas alrededor de la isla no queremos accidente no sé si lo sabéis pero la alga me la voy a guardar como si fuera un tesoro vamos porque esto y la hierba marina para multiplicar las tortugas pero es que de momento tenía dos ahora que lo pienso o tenía una editor me lo puedes confirmar porfa tenía dos o tenía una me suena que tenía dos no tengo más roca quemada ahora que lo pienso verdad la cosa estaría en que tendríamos que estar esperando a que nos saliera más piedra más roca o cosas interesantes porque no tenemos mucho mucho más ¿sabes? vamos a ver uuuu digo a ver si ahora se me va a gastar el polvo de hueso y me voy a quedar yo sin ¿sabes? bueno ya crecerá supongo por cierto he hecho limpieza también esto de momento me lo voy a guardar esto también bueno esto si lo puedo utilizar también como combustible poco porque tampoco va va a usarse demasiado pero pero algo se puede utilizar estoy revisando por el techo recuerdo que lo quiero hacer de cristal para que en la segunda planta arriba del todo podamos ver desde la planta segunda lo que hay abajo y ahí queda más más profesional y más más todo vamos a seguir picando aquí a ver lo que sale coral de cerebro esto le va a venir muy bien a mucha gente después de este suelen venir mobs hostiles así que me la juego ah pues no menos mal perfecto me he librado como sigas así haciendo parkour te vas a morir yo te lo digo si quieres pasar en casa venga te adopto entra entra ala ya tenemos tortugas ya tenemos mascota no te me escapes eh te me escapes tortuguita como le podemos llamar a la tortuga tortuga ninja tortuga ninja mola algo que pregunté en el episodio anterior es si hay alguien que sabía la diferencia entre unos cofres y otros nadie me respondió pero si hay alguien que me lo pueda decir estoy muy bien eh he hecho un vídeo de como me organizo yo como sería mi día a día entre comillas porque todos los días no son iguales no siempre hago lo mismo pero si que veáis más que nada un poco el como me organizo yo para que tengáis vuestro contenido lo estás viendo ahora mismo pues como lo preparo y todo eso vamos a continuar con la cosa esta porque a ver ya he horneado la piedra el cristal que se estaba horneando ya esta he hecho un poquito más de carboncito así que vamos a a mi mi el cristal iría pues ahí alguien se lo pregunta a quien me dio problema que cuando me ponga con el security craft la situación la situación va a ser que claro es que para que no lo sepa cuando tu refuerzas un bloque queda como más feo sabes entonces pues queda más oscuro pues vamos a seguir picando a ver que es lo que nos cae y a ver si por fin podemos terminar de hacer la casa que es el primer punto del vídeo y luego ya seguimos con el resto de cosas uuuh cuanta tortuga perfecto meteos ahí y no os muráis los delfines son agresivos y los tiburones son pacíficos a ver si no le tocan las narices pues lógicamente pues van a por ti eso es de cajón esto hay gente que que trabaja buceando con tiburones se meten en jaulas hacen como cursos para quitarles el miedo a la gente de lo de los tiburones no me lo estoy inventando esto es real eh vais a flipar cuando me enteré dije what? yo quiero jaja ay dios mio molaría mucho eh pero claro Cualquiera se mete ahí A mí lo que me molaría mucho hacer es lo de Cosas, eso que te hace Que estás con una torre Es una torre de aire Te metes dentro Y hay como ventiladores Arriba y abajo, parece que estés volando Eso me encantaría hacerlo Me fliparía, chaval Eso sí, yo tengo que poner Barandillas aquí, que si no me caigo Tortuga, sal de aquí, no queremos accidentes Me sale un huevo de tortuga Y al mismo tiempo, dos tortugas más Ok, pues nada Bienvenidos al mundo Donde no hay agua ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Uy! Estoy pegando a las tortugas ¡Tú, ven aquí! ¡No me robes! ¡No me robes! ¡Que te estoy viendo! Me venía a robar Pues ahora, yo me he llevado Vuestro tridente ¡Ja, ja, ja! Ya tengo dos Menos mal que abajo me ha avisado el juego Porque si no me avisa Yo por qué quiero esto de corales Y cosas de esas Si alguien me puede explicar Para qué quiero yo eso Pues estaría muy bien Pero como De momento eso no me interesa Esto a la basurita Que si no, luego No cabe nada en el inventario Tortuga, no te me escapes Bueno, otro ¡Espale! Te has caído, eh Has sido tú el que te has caído Yo no te... Que conste No, claro Tengo lentitud Soy... Pensaba que tenía hierro suficiente Para poderme hacer El cubo Y pillar leche Pero A no ser Que tenga aquí Y no la haya visto Yo creo que no Voy a colocar Estos bloques No se me vaya a caer Esta tortuga Que está en el borde del aviso Ahora mismo Esa tortuga está en peligro Pues pasamos la noche Y voy a mirar A ver si puedo conseguir Más cristal Y... Acabar la casa Aunque sea el techo ¿Sabes? Estamos recolectando Roca Y tierra Que es lo que Lo más necesario Hasta el momento Así que perfecto Me faltaría nada más Pues cubrirlo Con roca Tengo tierra Tengo roca Quería decir Si veo tengo muy poca ¿Sabes? Con eso no hago nada Y mientras tanto Pues ves dejando el like Lo compartes Y todo eso Hay que hacer una sala de cofres Y hacer limpieza aquí Pero como si no hubiera mañana ¿Eh? Casa terminada Mira, 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 mira Mira que guay Mira que guay Mira que guay Me encanta Perfecto Es simple Sencilla Eso sí Esto está un poco desordenado Por no decir bastante Y si estás viendo esto ¿Qué te cuesta? Dejar el like Y todo eso Por fin Se podría decir que Ahora seguiremos Con la parte número 2 Que es ampliar la isla Así que Vamos a buscar bloques Bueno, a buscar A picar bloques Como si no hubiera un mañana Y a ver que A ver que nos toca Tenemos loritos El problema está Claro No tengo semillas suficientes Haz los cultivos Sofí A ver Los loros No se van a ir Que yo sepa ¿Verdad que no? ¿A que te vas a quedar aquí? Perfecto Mientras no se me mueran Ni se vayan por ahí ¿A lo loco? Dime que va a venir un panda ¡Ocelotes! ¡Gatitos! Espérate 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 Gatitos Gatitos Obviamente Quiero un gatito Mira aquí Que no te voy a hacer nada Ya me quiere Creo ¿Verdad? O no me quieres aún Voy a buscar A ver si le gusta el salmón A ver si este No No me quiere No me quiere El pececito Tengo que crear la zona de agua Está complicando un poco el asunto Las cosas como son Esto fuera Esto lo guardo Y este no te vale ¿A que no? ¿No te gustan? No le gustan Bueno yo igualmente voy a seguir mirando A ver la forma A pliar Es la ¿Qué te he dicho yo? Que iba a aparecer Un panda Perfecto Ya tengo uno polar Y uno panda Maravilloso ¿Por qué tienes poca vida Sophie? Pues porque ha aparecido una bruja Y me han brujado Básicamente Pero si que tengo tierra suficiente Para poder ampliar la casa Así que segundo punto del vídeo Se podría decir que está en marcha Yo quiero hacerlo Yo quiero hacerlo Man ha aparecido Dos caballos Cada vez Hay más animales en mi granja ¿Esto qué es? La granja de Sophie Necesito más espacio De forma urgente No Lo siguiente Chaval Ah que si le doy a la Z Me sale el inventario Increíble Los cultivos Los voy a colocar Aquí Pues continuamos Tengo todo ya en el inventario Ya me he crafteado todo Aquí está Vamos a continuar Iba a decir que A ver si me dan más tierra Porque necesito expandir más la isla Y a ver si hoy puedo hacerlo ¿De acuerdo? Caballo no te metas por aquí Yo te lo recomiendo Como dato No me digas que tengo el mod ese Y dirás ¿Qué mod ese es ese? Pues ese En el cual Puedes recoger las cosas Con el clic derecho Y también tenemos El mod este De decorar La pregunta es ¿Cómo me recupero? Buena pregunta A ver si tengo minzana o algo Yo que sé Necesito men ya A ver Es que claro Comida Lo que es comida Comida No hay Las plantas Lo que son los cultivos Los voy a separar Por secciones Es decir Trigo por un lado Patatas por otro Zanahorias por otro lado Cada vez tengo más animales en casa Por cierto He podido conseguir Domesticar Este lorito Mira Mira que mono Que mono Con mis Semillas de trigo Con las que tenía Con las que tenía Te preguntarás ¿Por qué tienes escaleras de mano De jungla? Sofi Pues parece ser Que puedes hacer Varios Tipos de Madera Las cuales Las voy a utilizar Para Saler el segundo piso Tengo que quitar esto Poner esto Corre que se me escapa El gato Y ahora sí Arriba Donde iría La sala de comas Pero bueno Voy a ver si me puedo recuperar Un poco La vida Bueno un poco Lo que sería La vida en sí Que tengo Dos corazones Y Conseguir comida Que es lo que necesitamos Vamos a conseguir comida Y en un momento Pues Volvemos Y a ver si podemos Continuar El episodio He conseguido He conseguido Recuperarme un poquito Aunque sea Con un pan Que lo he conseguido Del huerto Que como estás viendo Ya lo he Mejorado Un poquito Ah por cierto Hoy he colocado esto Aquí también Esto también Aquí Por cierto Si es útil Puedes poner cositas Pero de momento Lo dejamos así He plantado más He puesto la puerta aquí He puesto Un bloque de tierra ahí Porque dado que Ya tengo más cubos de agua Pues puedo hacer Más agua infinita Me ha soltado He ido ahí Me ha soltado Polvo de hueso El cual Pues lo he utilizado Para multiplicar esto Por eso hay más semillas Y así Pues he podido comer un pan Aunque sea uno Pero por lo menos Algo es algo Muy contenta Y orgullosa Porque Estáis dando mucho Apoyo Bueno No es la skin Del osito Pero bueno Tú imagínate La skin del osito Mucho apoyo Así que Llevo en el corazoncito Guavos Si es que sois Los mejores Del mundo entero Después de este momento Sentimental Continuamos Por cierto Voy a beber agua Hace calor Días Oye Sophie ¿Qué es esto? ¿Me lo explicas? Te lo explico Simplemente Mi idea Los cultivos Es hacer Diferentes Secciones Como te hemos dicho Anteriormente Entonces Esta parte Será de trigo Repito Solo De trigo Dirás Pero si tienes más semillas Lo sé Pero Yo lo que suelo hacer Son cultivos grandes En este caso Los vamos a hacer Reducidos Dado que Como tenemos el modo TSE Te facilita Que lo recojas Más rápidamente ¿Sabes? Con clic derecho Con que hagas así Pan, 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 pan Ya está Lo has recogido Y sigue creciendo El ocelote ese Está ahí Lleva un rato Ahí En el borde del abismo Cosas que pasan ¿No? En la gravedad de Minecraft Ay Minecraft Y su gravedad Que no tiene No te me pongas delante Que te golpeo la cabeza Te has librado Por los pelos ¿Eh chaval? Pequeño inciso Yo No soy de usar mods En Minecraft ¿Qué ocurre? Que yo no sé mucho de mods Pero sí sé Que hay mods Para ciertas cosas Como por ejemplo Sé que había un mod Para las mascotas En este caso Este es para los perros Esto Son camas Para los perritos Es decir Yo puedo craftear Una camita Esta por ejemplo Y Dársela A mi lobito Pregunta ¿Cómo domestico al lobo Si no quiere venir conmigo? Atero un segundo Por cierto Vamos a colocar Lo que serían Los cuadros Que no los hemos puesto Mira aquí abajo Puede quedar Así no Nos ponemos uno aquí Así Perfecto Pero El del creeper El del creeper Este Ahí Que se vea Que los creepers Se van a enterar Se van a enterar aquí Queda simétrico Queda simétrico Y aquí arriba Vamos a poner El paisaje ese Esta Me gusta Hashtag me sirve Y aquí Podría poner otro Pero no Aquí arriba Sí Me sirve Y este Ala Pero que haces Vamos a colocarlo Ahí mismo Por ponerlo en algún lado Que más Las sillas estas Las voy a colocar fuera Un gatito Pobrecito Se ha quedado atascado Uy Casi piso otra vez Esto Casi lo piso otra vez Come 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 Y recuperate Anda Que necesitas Recuperarte la vida Pero como si no hubiera Un mañana Venga Crezcan Crezcan Que quiero más trigo Quiero cosas Quiero comida Lo de los lobos Te lo enseño ¿Ves? Me sale que está domesticado Vamos a ver que nos sale Porque espero que Especialmente me salga Y dale con la cosa esta A tu abierto Ala Te voy a plantar Ahí La semilla de cacao Se planta En el tronco Es decir Ahí está Exacto Tiene que estar Así En vertical Y entonces Vamos a poner De momento Lo vamos a poner Doble Porque tampoco tengo mucho A ver si viste Tú lo queráis Y esperemos que eso crezca Porque es lo que estamos esperando Y La caña de azúcar Ya sabéis que a mí me gusta Asegurar ¿Qué hace el loro debajo de la isla? Buena pregunta Pregúntaselo a él Porque yo no tengo Ni la más remota idea Aquí va a ir La caña De azúcar La necesito Primero para los libros De encantamiento Segundo Porque con eso Puedo hacer Azúcar Y con ello Puedo hacer cositas Casi me tiro al vacío Ok Mucho avance lo he podido hacer Porque he estado mirando A ver como lo podía Solucionar El tema este Pero es que claro No puedo hacer nada Si aquí No me ponen Tierra Me ponen Terracota Arena Y poco más Llamas Perfecto Llamas animales No puedo tener Chiste de la yo Dado que el episodio Ya se ha hecho Lo suficientemente largo Ya hemos hecho Lo que queríamos Hemos acabado Hemos acabado la casa Hemos hecho Lo de los cultivos Hemos ampliado Un poquito más La isla Así que nada Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Y para más contenido Como esté Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El video Episodio Número 3 Lo tengo apuntado Menos mal De OneBlock Aquí en Minecraft Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós